El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó este 24 de julio notificar al Congreso del Estado el incumplimiento de 16 municipios sobre el retiro de propaganda electoral correspondiente al proceso electoral local ordinario 2020-2021 para que este poder determine las sanciones correspondientes. Los municipios que incumplieron esta disposición son Apetatitlán, Apisaco, Huamantla, Ixtacuixla, Sanctorum, Nanacamilpa, Teolocholco, Tepeyanco, Terrenate, Citratepec, Xicotzinco, Zacatelco, San José Tecalco, Lázaro Cárdenas, Nopalucan y Ashokomanitla. Estos procedimientos se iniciaron con aquellos ayuntamientos que omitieron presentar su informe de retiro de propaganda solicitado por este instituto y en ese sentido el propio artículo 359 en su fracción tercera pues no se establece que para el caso de aquellas autoridades que se consideren infractoras y que no tengan un superior jerárquico pues estará remitiendo en su caso al Congreso del Estado o bien a la Contraloría del Ejecutivo. En sesión extraordinaria el órgano electoral precisó que el artículo 117 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala señala que una vez terminadas las campañas electorales la propaganda electoral debe ser retirada o eliminada por los partidos políticos, candidaturas o por las personas o empresas que ellos autoricen a más tardar el último día de junio del año de la elección, en este caso 2021. En el caso donde los partidos no retiraran la totalidad de su propaganda, el ITE, mediante el acuerdo ITCG 252-2021, aprobó que los ayuntamientos recurrieran su demarcación para identificar la existencia de propaganda remanente para eliminarla o retirarla, así como para informar a la autoridad el costo de esas actividades a fin de que el monto de dichas acciones se cubrieran con cargo a las prerrogativas de partidos o a créditos fiscales. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.